La moderna escribió nuestro poema de amor Hay sitios que nunca se olvidan, el mío está en tu corazón Como en un ajedrez, tú y yo sin saber, nos vamos jugando el amor Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador Tú y yo somos más, queremos volar, lo nuestro es un viaje hacia el sol Por siempre tú y yo, soñando en un salón Somos cabezas que nos detengan, en la moderna es posible el amor Por siempre tú y yo, un solo corazón Somos valientes, si no lo intenten, en la moderna hay un mundo mejor La moderna escribió nuestro poema de amor